Según es señorita, bien, atención ¡Bacho! 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 Te voy a mostrar qué van a hacer ustedes, ¿Listo? ¿Penés ser eventos acá para que como vayera? ¡Bacho! ¡Bacho! ¡Bacho venía! ¡Che! ¡Bacho! ¡Sacame acá solamente para ellos! ¡Bacho! ¿Qué sería? Y ya está. Una por acá, una por acá. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. A ver, ¿por qué es por este? Por este, ahí. ¿H? ¿Por qué? En los videos, visto. A ver. Mirá. ¡Boooo! Y atención porque estoy de atajo. Otro premio para el chico que haga la burbuja más grande. Vamos a armar. Venga, acá tiene también. No, 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 no. ¿Vos? ¿Viene usted? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Me parece que llevo el premio, tío. Me llevo el premio. Y si no se hiciera... ¿Ariman el premio, cerdo? ¿Tiene de abril? Tira y corta. Venga, señorita cumpleañera. Abre, dime, ¿eh? Dice, por la punta del empato. ¿Visto? Cuidado. Un pin con poder. La punta es más grande. ¡Ay! Vamos, Lara. Y a mal de balder. el volumen de la bruja más grande necesito más adelante para adelante necesito el incentivo ¿cuál va a ser el premio? ¿cuál va a ser el premio? un viejo a Disney para ir nadando dice acá atención ahí estamos bien ahí vamos bien puede ser también un champagne para la familia o puede ser el que más grande atención un champagne para el papá justo levanta los puntos no le vengan a sus hijos está todo perdido guarda que viene por acá el más grande del champagne el más grande del champagne anda gustando uno más a ver, a ver, Tito pon por acá atención atención ¡momento! señor Popiché corre para acá lo corre por este lado guardalena guardalena mejor caída no tiene premio también ¿estás mía? ¿estás mimado eso señora? no te ha firmado Martina tu papá no se lleva de nada hoy bien atención nos corremos para atrás vengan amigos Acompáñenme por aquí, ¿no se caía? Bien Como llovió y no hubo pileta, la trajimos adentro, mirá que pasa